Es que la corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho, mucho, mucho lo que se fuga, lo que se va por el caño de la corrupción. Si no hay corrupción, si se combate la corrupción, el presupuesto alcanza. Nosotros tenemos como propósito fundamental acabar con la corrupción. Nosotros estamos avanzando, vamos a este 21 de marzo a inaugurar el nuevo aeropuerto y sin corrupción estamos haciendo uno de los mejores aeropuertos del mundo. Sólo hay tres en el mundo con pistas de calidad, de concreto, de cuatro mil quinientos metros cada pista. Y cuando se inaugure y lo vea la gente se va a sentir muy orgulloso. Y esto se logró por una serie de factores, tomar la decisión. El pueblo nos ayudó, se hizo una consulta, dijo la gente, no al aeropuerto de Texcoco. Que ahora tomamos la decisión, la tomó el pueblo con la consulta, por eso es importante la democracia, de no continuar con este proyecto y hacer el aeropuerto nuevo en la base aérea de Santa Lucía, que ahora ya se llama Aeropuerto Felipe Ángeles. De calidad, de lo mejor del mundo. Y se tenía estimado, estimado para el aeropuerto de Texcoco, trescientos mil millones. Y lo que vamos a inaugurar, la construcción, setenta y cinco mil millones. Nos ahorramos doscientos veinticinco mil millones, aún como le tuvimos que pagar a las empresas que ya tenían contrato, que se apuraron cuando ganamos, a entregar contratos y a solicitar créditos pensando que como íbamos a llegar ya no nos iba a quedar de otra, que íbamos a tener que continuar con esa obra. Y tomamos la decisión de decir, no, aunque tengamos que pagar y no quedamos a deber a nadie. Y de todas maneras, si se le agrega lo que se pagó a esas empresas, cien mil millones de pesos más, estamos hablando de un ahorro de ciento veinticinco mil millones de pesos por esa decisión. ¿Cuánto nos va a costar el Tren Maya? Dos mil quinientos kilómetros del Tren Maya. Doscientos mil millones. Si ya tenemos un ahorro con esa decisión de ciento veinticinco, quiere decir que tomar esa decisión nos significó financiar el Tren Maya en un sesenta y cinco por ciento. Yo tengo otros datos. Doscientos mil millones.